Nathalia Ascheri, ex secretaria de Hacienda durante la gestión de Raúl Podestá, es la candidata a diputada provincial por el Frente y la participación nauquina, que lleva como candidato a intendente en Zapala a Pablo Tomasini. Ascheri manifestó que ya están trabajando para la candidatura a gobernador 2015 del intendente reelecto de Cutralco, Ramón Rioseco. Bien, muy contenta, fue una decisión del equipo, hemos trabajado hace tiempo con Ramón y bueno, estaba la posibilidad de conformar desde Zapala la lista de diputados y el equipo decidió que fuera yo la candidata y ahí estoy peleándola. Bueno, fue una decisión, como decís vos, tomada en conjunto dentro del partido. Sí, 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 fue una decisión de conjunto, había muchas personas que podían ser candidatas o candidatos, el armado se dio en función de la provincial y el local y bueno, el equipo decidió que fuera yo y ahí estamos. Bueno, en su momento se ha hablado que la posibilidad estaba para Pablo Tomasini. En realidad tenía que ver, como te decía, con el armado local. Nosotros siempre buscamos la posibilidad de armar un frente común en Zapala, intentamos diferentes charlas con otros referentes de la oposición, como Néstor Zambell y como Carlos Garrafa. Nunca se llegó a lograr ningún frente común y bueno, Pablo obviamente decidió continuar, decidimos entre todos que continúe con la candidatura a intendente y ahí estamos trabajando para eso y estamos muy contentos porque además ha crecido mucho. Estamos trabajando muy fuerte este último tiempo y así que bueno, el lugar quedaba a disposición del equipo. Ramón lo había puesto ya a disposición, Zapala es una plaza importante para el armado provincial. Si bien el frente armado en toda la provincia tiene más de 25 localidades armadas, tanto Cutralcó como Zapala como Neuquén son importantes a la hora de votar. ¿Qué pasó con Olga? ¿Existía la posibilidad de que ese lugar también lo ocupara Olga Sotelo? Sí, sí existía. La verdad es que Olga era una buena candidata también, dentro del equipo se consideraba que podía ser. Entre todos, sobre todo decidieron ellos que fuera yo, también tenía que ver con el equipo joven. Dentro de los cinco lugares primeros tiene que haber una joven menor de 35 años y bueno, también cumplía ese requisito yo. Bueno, te va a tocar ocupar el quinto lugar, ¿estás conforme con este lugar? Sí, estamos muy conformes, estamos muy conformes porque este es un armado que recién comienza. Creemos que Ramón va a ser el próximo gobernador en 2015. Con lo cual empezamos a trabajar ahora para un frente que va a continuar varios años. De hecho ya Ramón ha alargado su candidatura junto a Mariano y ahí estaremos trabajando porque, como te digo, somos jóvenes y esto recién empieza. Bueno, como decíamos recién fuera de cámara, sos la única mujer que va a representar a Zapala si te toca representar a Zapala. Sí, es un orgullo para mí además, representar a Zapala es un orgullo. Yo quiero mucho mi ciudad y si bien la tarea legislativa es una tarea más compleja porque a uno le gusta más siempre el ejecutivo, voy a tratar de estar ahí y representar a todo lo que Zapala necesite. Soy la única mujer y la única joven. ¿Y cómo te dicen la legislatura? Bien, bien, bien. La verdad que creo que podemos trabajar mucho, hay muchas cosas por hacer, sobre todo escuchando lo que los ciudadanos o los zapalinos necesitan y trabajando muy codo a codo con el intendente de Zapala que seguramente será Pablo Tomasini y trabajando en los proyectos, en lo provincial, en gestionar cosas para Zapala, en volver a posicionar a Zapala en el lugar que perdió. Bueno, otro de los candidatos a diputados es el ex intendente Raúl Podestá. ¿Cómo quedaron las relaciones con él? No, bien, muy cordiales. Yo creo que con Raúl vamos a poder trabajar muy bien allá. ¿Con Hugo, con Calves? También. Es más difícil, tenemos algunas diferencias ideológicas, pero siempre que sea por Zapala creo que tenemos que juntarnos y trabajar unidos.